¡Sexuale! 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 ¡Ojos te fuen, boquita de carandela! ¿Cómo dices?! ¡Cuando caminas siento yo desmayerse! ¡Ay, ay, ay! Amor, hombre como tú no hay, ¿qué haría por tu amor que tenerte junto a mí? Cuando caminas todo se suspira por ti y siento celo cuando te ríes con el sepa hasta allá Amor, no resistas tu ansiedad, no deja que te pueda amar, serás mío siempre mi bien Y las palmas, palmas arriba tú en las palmas, brazos arriba tú en las palmas, palmas arriba tú en las palmas Y un saludo especial para todas chicas lindas y hermosas, así como esta manchita de pura soltera ¡Salud! A mi maranchelita, la chica de casquita de rojo, mi amor, baila, baila Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, ya me enamoré ¡Ay, ay, ay! ¡Díxelo! Ojos de fuego, poquitas de caramelo, cuando caminas siento yo desvanecer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amor! Y todo el mundo, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Así, así, así me gusta a mí, móvulo, 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 ya Sobrando diferente, Sixto Fernández, con los sensuales Ay, 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 amor, hombre como tú no ¿Qué haría con tu amor? ¿Cómo? ¿Tenerte? ¿Cómo dices? ¿Basta ir a amor? ¿No resistas tu ansiedad? ¿Díselo? ¿Deja que te serás mío siempre mío? Tú y yo bailando pegaditos, tú y yo moviendo la cintura Tú y yo moviendo los sufridos, eso Esa vuelta la vuelto otra vez Esa vuelta la vuelto otra vez Esa vuelta la vuelto otra vez Y como va a ir a los amigos de Premier Producciones Edgar Fernández Y nos vamos recorriendo todo el Perú Tanda, Poquipa, Arequipa, Cusco, Abacay, Ayatucho, Puigabelica, Huancayo Nos vamos para Juanuco Y nos vamos a Tingo María, Pucalpa y todo el Perú Somos los sensuales para bailar y gozar Eso sí Báilalo, gózalo Unos sensuales Yolanda, Yolanda y vos para ti Muévelo así Para abajo, para abajo, para abajo Yo, yo, yo Amóvete Y la celana Yolanda, Dios Atención